Hay en los mitos de distintas comarcas historias de héroes que poseían un pelo mágico, un pelo mágico, y en el pelo, o en ese pelo de estos héroes, residía su poder o su fortaleza. Los mitógrafos han dicho que esos héroes eran representaciones del sol y que los largos mechones de cabellera vendrían a ser una metáfora de los rayos solares. Bien, casi siempre estos cabellos eran cortados por la diosa Luna, que traicionaba a su compañero para que la noche llegara más rápido. Al decir la diosa Luna, hemos utilizado las convenciones del castellano, en donde la Luna es femenina. Si fuéramos alemanes, diríamos la sol y el luna. ¿Vio cómo hablan los alemanes? Sí. El Luna Park. Si tenemos algunos ejemplos, vamos. En las sagas irlandesas, la bella Blatnat ató el pelo del forzudo Kuroi al poste de una cama antes de incitar a su amante, que era nada menos que Cuchulain, a matarlo. En las historias galesas, Blo de Gued era una mujer hermosa. Una mujer hecha mágicamente con nueve flores diferentes. Esta chica, Blo de Gued, ató el pelo del poderoso Lieu-Liau a un árbol y entonces llamó a su amante, Gronu, para que le diera muerte. Pero la más famosa de las historias de fuerza que provenía de los pelos es la de Sansón y Dalila. Los jefes filisteos desesperaban por saber dónde residía la fuerza de Sansón y prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata si ella lograba descubrir el secreto, como si fuera obligatorio que la fuerza de una persona residiera en algo. Bien, Dalila aceptó el ofrecimiento y comenzó a preguntarle a Sansón dónde estaba su fortaleza. Sansón le contestaba siempre lo mismo, aquí. Y trataba de contentarla en realidad con respuestas falsas. Primero dijo que para dejarlo sin energía debían atarlo con siete mimbres. Los filisteos lo ataron una noche y Sansón rompió sus ataduras sin darse cuenta mientras botezaba. Dalila insistió con sus preguntas hasta que un día Sansón le dijo la verdad nada más que para que se dejara de embromar. Es la principal razón por la cual uno dice la verdad. Entonces, mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus siete trenzas y luego, bueno, ya está. No, ya está, no. Se quedó sin fuerza y así. John Milton, en un poema llamado Sansón Agonistes, describe el lamento del héroe y se pregunta por qué, siendo que Sansón aún tenía pelo, le confesó a Dalila su secreto. La respuesta es que era una mujer hermosa. Uno tiene muchas ganas de confesar secretos a mujeres hermosas y es ahí cuando uno descubre algo tremendo que se escribe así. No tengo secreto. Contame, contame cuál es tu peor secreto y uno se examina, hace una introspección y descubre que no tiene ningún secreto que contar. Ahí es donde uno puede llegar incluso a inventar algo. Se lo inventa. Se inventa un secreto nada más que para contentar a esta dama. Bueno, entonces, la hermosura de Dalila obligó a este muchacho Sansón a confesarse. En los mitos griegos hay dos historias que dan cuenta de personajes dotados de una fuerza enorme que sólo podía ser detenida si le arrancaban un pelo, ¿no? Una de ellas era la historia de Pterelao que tenía un pelo de oro, un pelo que le había otorgado Posidón, pelo del que dependía su vida y su fortaleza. Otra es la del rey Minos, que fue el primero en dominar el Mediterráneo. En Creta era regente de más de 90 ciudades. Cuando los atenienses asesinaron a su hijo Androgeo, Minos decidió vengarse, navegó por el mar Egeo reuniendo barcos y reclutas, algunos accedieron a ayudarlo y otros se negaron. En esa leva, para vengar a su hijo, Minos anduvo por el Istmo de Corinto. Puso sitio a Nisa, que era gobernada entonces por Niso, Niso el egipcio, que tenía una hija llamada Esila. En la ciudad de Nisa había una torre, construida por Apolo, y a los pies de esa torre había una piedra musical, que cuando le tiraban piedras desde arriba, sonaba una lira. Bueno, parece que Apolo había dejado allí su lira mientras trabajaba como albañil construyendo la torre. Y la piedra había quedado, por contigüidad, contagiada de aquellos dones musicales de la lira de Apolo. Y Esila se pasaba todo el día en lo alto de la torre, haciendo sonar melodías en la piedra. Arrojaba puñaditos de guijarros desde lo alto y los guijarros, al golpear en la piedra, hacía cosas así. Ah, bueno, tiraba varios. Pero parece que Esila quedó conmovida por la belleza del rey Minos, el psiquiador, ¿no? y también por su magnífica indumentaria, porque siempre andaba empilchado de arriba a abajo. Como Santo Biasati. Mucho corte de perros, mucha corbata, muchos zapatos recién lustrados. Se enamoró. Esila se enamoró. Pero se enamoró incluso de un modo obsesivo. Algunos dicen que fue Afrodita quien incitó tal amor. Ahora bien, el sitio no terminaba de concretarse porque el padre de Esila, Niso, era dueño de un bucle dorado de que dependía su vida y su trono. Una noche, Esila entró sigilosamente a la alcoba de su padre y le cortó el rulo, si me permiten la expresión. Y el rey Niso murió al instante. Luego, Esila arrebató la llave de la puerta de la ciudad, abrió y salió. Se dirigió directamente a la tienda donde acampaba Minos y le ofreció el pelo dorado a cambio de su amor. Dice, mirá, te doy este pelo y así. Minos aceptó el trato, imagínese. Está durmiendo ahí al aire libre y viene una con un pelo en la mano. Dice, a mí nunca me pasó. Esa misma noche después de entrar a la ciudad y saquearla, bueno, estuvo con Esila dando rienda a su vuelta a su lujuria. Pero no la llevó consigo a Creta porque aborrecía el parricidio. Dice, mirá, disculpá, todo esto después de... Sí, claro. Sí. Después de una noche de lujuria, le dijo, mientras se vestía de nuevo, me dijo, mirá, no te voy a llevar conmigo a Creta porque aborrezco al parricidio, dice, y a la traición y todo eso. Esila desesperada fue tras el barco de Minos que partía sin ella. Se tiró al agua y se agarró de la popa. ¡Soltame la popa! Gritaba Minos. Hasta que el alma de su padre, Niso, se abalanzó sobre ella en forma de águila. Ahí la historia se empieza a complicar, ¿no? Dice, incluso yo he escrito una versión musical de esto, sin música, pero está bien. Entonces Esila se soltó de la popa y procedió a ahogarse. Algunos dicen que la orden de soltar la popa se la dio menos, como yo acabo de decir. Bien. Eso es todo lo que teníamos para decir acerca de hombres cuyos dones residían en su pelo. A mí me gustó la historia de la chica formada por nueve flores diferentes, aunque estoy un poquito harto de todas esas cosas, ¿no? Ella estaba hecha en nueve flores distintas, ¿no? Yo era, pero cuando la conocí empecé a... yo no comprendía que X pero luego Y. Yo creía que A' pero al conocerla fue gamma. Yo sé que te ha sido pero sé que bla, bla, bla. No está pero para mí bla, bla, bla. Aunque vos no me quieras, yo, etcétera. Todo eso todo eso del lenguaje amoroso habría que abolirlo ya. Pero es así, señor, es el discurso amoroso. lamentablemente es así. Sí. Bueno, es evidente que la estructura de los amores se dejan describir por estas cosas. Bueno, no estoy seguro de que lo de de las nueve flores no pertenezca también a ese rubro, ¿no? En realidad me gustó de las nueve flores pero porque creo que no pertenece. Pero a lo mejor no hay manera de no pertenecer a esas formas, ¿no? Y no hay manera de que ninguna situación humana escape a eso, no solamente el amor. La mala poesía está en todas partes con su energía, con su vibración. Así que cuando adquirimos esa costumbre de rastrear el desatino, de buscar a ver dónde está la mala poesía o peor, cuando acostumbramos a convertir cualquier cosa en desatino para no seguir buscando o cualquier cosa en mala poesía para no seguir con la búsqueda, bueno, entonces el mundo se convierte en un lugar insoportable y el cinismo que antes era una costumbre para buscar excelencia se convierte en una costumbre destructiva. Me parece que tiene su verdad esto que acabo de decir. Está muy bien el cinismo para reastrar el desatino, pero si sucede lo que yo acabo de decir, que todo lo que encuentre es el desatino por comodidad, no sé si ya me gusta tanto. Hemos elegido un tango que habla sobre el poder que reside en el pelo y se llama Trenzas Negras. Trenzas Negras es un tango lo va a cantar Gardel, un tango poco conocido y sin embargo muy bien logrado. A mí no me gusta mucho este tango porque creo que tiene demasiadas dificultades. Un tango hecho para ver a que no cantás esto. Está lleno de graves, agudos, cosas. Pero Gardel lo canta sin despeinar. Se llama Trenzas Negras. Adelante.